¡Gracias! 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 Cuando se apaguen esas luces, bajaré el lleno Y yo dije, como una sombra paseando la ciudad Me detení con las luces del amanecer Hasta llegar junto al teléfono otra vez Me contará que la distancia de acelerar Que necesita las caricias de mis manos Y que me quieren, y no me quieren Díganme hacer luces, hacer es un hombre mío Díganme hacer que eres eres solitario Díganme hacer que no me salga con mi equipo Hacer que solo vas con el caritario Díganme hacer que no te roja Estadar a ser el poder es mi escenario Díganme hacer que no te roja 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 Díganme hacer que no te roja